El día de hoy vamos a estar transmitiendo algo que se llama Rise of the Running Esto es de Team Ninja y Koi Tecmo Distribuido y publicado por Playstation A quienes agradezco por haberme hecho llegar una copia gratis de este juego Y hoy lo vamos a jugar por primera vez Este está disponible solo para Playstation 5 Y tiene dos ediciones Lo que es la estándar de 69 dólares y 99 centavos Y la edición digital de lujo que incluye contenido extra digital Incluyendo la banda sonora y lo que es el libro de arte digital Por 79 dólares y 99 centavos Y estará disponible a partir del día de mañana 22 de marzo 2024 Comenzamos Sabía que se me había olvidado ponerlo en el chat Por cierto ya no sé qué estoy mostrando ¡Guau! ¿Por qué si le piqué dos veces? ¡Ay qué estupidez! Estoy tratando de entrar nada más al chat para hacer el cambio Y esta estupidez ¡Ay no! Ahí está No sé por qué ¿Por qué pasó eso? Se supone que Bueno En teoría sí Si le pico dos veces se debe de cambiar la zona Pero Primero que nada No olviden estar suscritos a este canal Si es que les encanta este contenido Se quieren enterar de los videojuegos Antes de que los tengan en sus manos Antes de gastar su preciado dinero Decir Me llama, no me llama Vale la pena, no vale la pena Ustedes lo pueden decir desde antes Por ahí estamos escuchando de fondo un poquito De lo que es esta escena introductoria del juego Saludos a Paola DCP Wall MemoFex González Y a Yard que también está por aquí Saludos, muchísimas gracias Por sumarte a las membresías Que también me dicen Muy bien ¿Qué me falta decirles? Algo que les quería comentar Oh sí Salvé por acá Se me hizo muy extraño Que la hora que estaba publicando este video O más bien Preparando la publicación Para lo del directo Me apareció Una encuesta Que ahora viene Que tiene uno que contestar Video tras video Y esto va a tener que ver Con la inteligencia artificial Por todo el asunto este De que están Haciendo hacer pasar La inteligencia artificial O imágenes de inteligencia artificial Como Personas reales Diciendo cosas Que no son reales Entonces viene La siguiente pregunta Dice ¿Alguna de las siguientes descripciones Se aplica a tu contenido? Hace a una persona Real Hace que una persona real Parezca decir O hacer algo Que no dijo O hizo Y le tienes que marcar Si, si o si no Altera videos De acontecimientos O lugares reales Si o no Y genera Una escena De aspecto realista Que en realidad No ocurrió Ahora Obviamente Eso no aplica Para nuestro contenido Nosotros no estamos Metidos en ese asunto No venimos a engañarnos Aquí en este canal Pero es obvio Que Insisto Esto va con todo Lo del Mere que tenga De la Inteligencia artificial Está siendo un asunto Complicado Y tienen que protegerlo De alguna u otra manera Como es Bueno Si no cumples Con esos lineamientos Pues Entonces Vámonos a cambiar Aquí al juego Yo vi un poquito Nada más Me sirvió Para modificar Algunos niveles Últimamente No sé si les pase A ustedes Pero personalmente Encuentro que En la mayoría De los juegos Como que ya No está tan fuerte Las voces Las voces Quedan un poco Abajo del volumen General Y entonces Siento que no se oye Claramente Lo que están diciendo Los personajes Ahora Lo dejé en español Latino Para que lo disfruten En español Latino Aquellos que lo quieren Escuchar así Pero yo creo Que lo mejor Sería escucharlo En japonés Con subtítulos En lo que quieran Pero Probablemente Yo lo termine Jugando en inglés Porque si Si entiendo La complicado Que es Estar Escuchar un juego En un idioma Que no conoces Y luego Estarlo leyendo Todo el tiempo Pero Digo Recuerdo que Con Ghost of Tsushima Me pasó algo así De que lo estaba viendo En japonés Con subtítulos En español Y se me hizo muy chido Pero Después En una de esas Ya Estaba avanzado Varias horas Y Lo voy a poner en inglés Porque así por lo menos La entiendo Y le hicieron Como un acentito Y la verdad es que Les quedó bastante chido Entonces Vamos a jugarlo En español En latino Y pues Vámonos ya A nuestra ventana De juego Y Por cierto No agarré mi control Tengo mi control Acá turbo ¿Por qué es turbo? Porque a esta le cambié La batería Tiene una duración Estúpidamente alta Y la verdad es que Me encantó Como quedó eso Déjenmelo enciendo Ahí está Y Vamos entonces A comenzar Solo me apareció La escena principal Entonces Realmente No me importa Creo que El único guardado Que tiene Es un guardado Automático Me salte hasta La escena No la vi completa Tiene tres dificultades Fácil Normal Difícil Y vámonos Con la Normalita Que es como El desarrollador Planeo La ascensión de Ronin Es una historia De ficción Inspirada en una época De expansión En la historia japonesa Para que no se ofendan Hace tres siglos Hace tres siglos Japón estaba unido Bajo el shogunato Tokugawa La isla se cerró Al resto del mundo Y durante un tiempo Prosperó como nación Ahorita como lo están Escuchando Tiene bajado Todos los volúmenes Excepto el de la voz A pesar de la 20 20 dígitos A los señores feudales Los Daimyo Se los vigilaba de cerca En público Demostraban lealtad Pero las brasas De descontento Poco a poco Fueron avivando El fuego En lo profundo De las montañas De Curoso Se forjaban armas En secreto Para la rebelión Van las funciones Ápticas Con las puras escenas Como lo estoy viendo Estoy sintiendo Que no tiene control Y la represalia Fue brutal Y sangrienta Si lo vio No contaban Con que se forjara Otro tipo De arma Los guerreros Del acero velado Áviles en el arca Del engaño Con la espada Estos asesinos Anónimos Tenían talentos Incomparables Guiados por un maestro Forjador Entrenaban en parejas Llamadas Hilos gemelos Soy la doñita Separados Son formidables Pero juntos Son imparables El destino Hilos gemelos Por siempre Oh ya Esta escena Me la salté Aquí es donde podemos Crear a nuestro personaje Tenemos R3 Para la iluminación Anochecer Entonces sería el atardecer Y el otro sería mediodía Digámoslo así Luego tenemos El R3 Es como para Reiniciar la cámara Ok Vamos a dejar ahí Como estaba Realmente No creo que importe mucho Podemos elegir Entre él y ella Vamos a tratar De hacer un Fru Entonces Preselecciones Pensé que iban a estar Separados los personajes Ah este se parece a Ah se parece a Lenio ¿Cómo se llamaba este tipo? No me acuerdo Cómo se llama Tal vez con este Comparar con la apariencia Anterior Controles adicionales Ah Ok Entonces Luego tenemos Ángulo de codo Rodillas No pues no entiendo Voy a tener que encuerarlo Para poder ver eso No entiendo Que eso Del ángulo De codo Y rodillas Ah ya Está bien ahí Pose Arma envainada Ah si Color de piel Que se quede Si está bien Textura de la piel Textura de la piel No sé No sé Tal vez ahí Tipo de ropa interior Ok Color de la ropa interior Eso no importa De veras Cuánto Cuántas veces Vamos a andar en calzones Preselección Preselección Forma de la cara Mejillas Tal vez Ancho de mejillas No alcanzo a ver nada ¿Alguien ve algo? Ah ya lo vi Tal vez por ahí Prominencia Menos Todo lo menos que se pueda No tengo mejillas Ah relleno de mejillas Antes estaba Gordy Si si tenía un buen De relleno Ahora ya no Más o menos por ahí Altura de la mandíbula Esa si no sé Tal vez Normal Por ahí Ancho de la mandíbula No No Más o menos normal Prominencia de la mandíbula Esto yo creo que es acá No Normal No sé Altura del mentón Creo que esto Si es más arriba Prominencia del mentón Antes si tenía papada Pero ya no Ah no Esto no es Ok Aquí Tamaño del mentón Eso va a ser por enfrente No Normal Definición No tengo idea Normal Junta del mentón Wow Tiene Tiene un profundo Prominencia del mentón Esto que es Así Altura de la punta Me lleva La que Altura de la No veo que se mueve No por normal Prominencia De la media Ahí ya está Ancho de parte Wow Me imagino Y saben que tiene Para estar compartiendo Sus creaciones Entonces eso está genial Envejecimiento Ajuste combinado Ahí estoy Ah no No es que no manches Es demasiada arruga Tal vez ahí No Esto de plano No Tengo mis ojitos Bien Tampoco Ok Que más Cejas Forma simétrica Pues si Tipo de ceja Tipo de ceja Creo que es como No Está muy peluda Tal vez Están ya medio Medio sin ceja Wow Más o menos Con No No sé Yo diría que tal vez Por ahí Altura de las cejas No sé Más altas Pero si se ve todavía Medio japonés Prominencia de las cejas Esto que es No Y está muy cejón Estas cejas No son Están muy pegadas Tal vez ahí Ah Espacio entre cejas Por ahí Altura interior De la ceja Esto que es Ah Tal vez Se me dice que la Frente me quedó muy Arrugada Pero Me vale No importa No sé que esté moviendo Altura de la parte Exterior No Ángulo de las cejas Nada más Por acá Así Color de las cejas Pues no tan Oscuras Densidad de las cejas Ok Porque no está tan cejón Grosor de las cejas No Pues No Vamos a bajarle este Y vamos a subirle este No Y ya no se parece a nada Ojos Demonios Tipo de ojos Está Muy Marrano El Es decir Está muy cañón Muy cañón El creador de personajes Creo que es el creador de personajes Más grande de los juegos Que he jugado de Koitecmo Tal vez así Medio tristones Tamaño de los ojos No Pues más chicos Altura No sé Eso prefiero no moverle Espacio Pues como más cerrados Prominencia Que es eso Para adentro Para afuera Para adentro Ángulo de los ojos Tal vez así No Ya va a aparecer Patrick Jane Están muy separados Todavía Bueno A la hora que le ponga Lentes y la barba Con eso ya va a quedar Ojeras 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 Si tengo Tal vez por ahí Iris y pupa Ay por favor Color de iris Creo que está bien Estilo de iris No pues no sé Cuál es la diferencia Tal vez así Ah Tamaño de iris Que se quede igual Nariz Más o menos Más como narizón Así Tal vez así Creo que es así Altura de la nariz Yo creo que la voy a dejar Tal como está Ah Esto que es No sé Cero Prominencia Que es esto No sé que es eso Ancho de la nariz Menos ancha Ángulo de la nariz No No tengo caída Tal vez Normal Yo creo Altura del tabique No No casi no tengo tabique Ancho del tabique Ya no me importa Ok Dientes Dientes Ok No sé Que se quedan amarillos Boca Preselección Anda Y le voy Es en serio No hay una boca normal Altura de la boca Tal vez es más alta Prominencia Eso es lo que está De trompudo ¿No? Normal Tamaño de la boca Es que más bien es el ancho Posición de las comisuras no me interesa Grosor del labio exterior Grosor del lado interior Grosor del extremo del labio superior No sé, así Ya pues Orejas no me interesa No sé ni cómo tengo las orejas Pelo Peinado 28 Ok Ah, pero con cola de caballo No está mal Lo peor que es que creo que no le voy a poder poner lentes Entonces Ah, miren Ahí está más o menos Podría ser ese Aunque preferiría algo así Ya me está Cristian el pelo a los lados Este cuál es O algo así tal vez Jajaja Ese Ok, ya Este flequillo ¿Qué? No, no, no Qué horrible Pelo a los costados No, tampoco Pelotado Color Ah, está bien Ah, sí Que se quede así Yo creo que ahí está bien Canas Ah, tiene canas Ah, está así Ya, no me importa Bello facial Ok Ok No, pero por qué No Yo creo que lo más cercano es eso Ah, lo vamos a poner más oscuro Puede ser así Color de qué ¿Color de qué? Reflejos Color reflejos No sé qué es todo Bigote Ah, 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 ah Le puedo poner otro bigote Ok Entonces le podemos poner este Y luego le podemos poner Este A ver, a ver, a ver Nada más quiero ver cómo queda Ah No es más interesante Ah Ahí está Ahí está Ok Rizado Ah, ok Eso está interesante Bueno, esto es demasiado Color Sí Color También Reflejos Ah No es cierto Estos son demasiadas canas A ver, un color menos Oscuro Ah El otro O este Ah, sí Ya no me importa Maquillaje No uso Delineado Ok Esto es para morras Ah, guapísimo Así Nada Color Color delineado Opacidad delineado Sombra de ojos Tal vez algo Así Pero bajarle la intensidad Por aquello de las desveladas Para que le dé como más Ya está apareciendo Este eso no está Brillo No, brillo No A ver A ver como con los ojos sudados Pestañas Ah, pues Bien mugrientas Bájala Estúpida No, pues ahí está Normal Ah, largo de la pestaña No, ni tengo pestañas Casi Creo que la voy a dejar ahí Ahí está Labial No Rubor Podríamos ponerle algo oscuro Pero creo que no tiene caso Pintura facial Esmalte de uña Marcas faciales Marcas faciales 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 Cuerpo Altura Normal Tamaño de la cabeza Normal Peso No sé Más gordi A ver Ah Musculatura Yo creo que se la tendré que quitar ¿No? Bien Rift Que vamos a quitarse Bio corporal Leve Ah, está bien Sí, está bien Marcas corporales Ninguna Tatuajes A ver los tatuajes Esto está chido Ah No manches Ah, sí Eh, así Luego Opacidad Que se cae normal Tatuaje Voz ¿Cómo puedo repusir? Vamos 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 Ahí está Por ahí Opciones Guardar Cargar Datos De configuración Vamos a guardarlo Necesita Lentes Ahí está Fruit Ok Entonces Modo Comparación Ingresar Código Les digo Aquí los pueden Compartir Les pueden dar Un código Del personaje Y se crea un personaje Muy chido Se lo pasan a alguien Y ya lo puede tener Aquí vienen Clasificaciones Aquí vas a poder Encontrar personajes Que están muy bien Clasificados Y seguramente Van a ser unos Personajazos Por ahí Ahora Lo que le falta Aquí Es Estábamos viendo Lo de la Rupiux Que ya está Con la Rupiux Entonces Bueno Ah ¿Cómo Comienzo? Dice Confirmar Finalizar Configuración ¿Qué hice? No 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 Acero Velado Dos No 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 Atrás No Opciones Cargar Configuración Aplicar Apariencia Ok ¿Y cómo Empiezo? Ok Entonces Continuar Con estos Personajes Ah Es que Tienes un Segundo Personaje Bueno Ahorita No me va A preocupar Por eso Preparación De tu acero Velado Así como Los herreros Pulen espadas También los forjadores Afilan a A los acero Velado Bajo su Tutela Elige un Filo original Para determinar Los talentos Y habilidades Especiales Con los que Comienzan Los aceros Velado Como también Las armas Con las que Se te Destaca No Pues Está Medio cañón Elegir Desde el Principio ¿No? Ah Los dos Son iguales No Ya la Cajetee A ver Regresar El menú De creación De personas Sí Entonces Este está Bien A ver Cómo elijo Acero Velado Dos Ahí está El dos Entonces Este lo vamos A poner Al azar Ahí está Ahí ya va a ser El dos Ok Finalizar Sí Ok Ya está Uno Y el otro Entonces Tenemos Asesino Ahí está Fuerza De estrés De inteligencia En Que es No sé Muy parejo Corruptor Aprende el arte De ninjitsu Para completar Misiones peligrosas También hay distintos Tipos De equipos Si serás capaz De asesinar A varios enemigos Al mismo tiempo Eso suena bien De hecho Vienen las armas Principales Parece Recomendadas Son como que Espadas dobles No sé Si sean dagas dobles Y una escopeta Este tiene Parece que es Una katana normal Una great katana Y la otra No sé Qué demonios es Bueno Vaucador Mata a todos Los que se importan Interpongan en tu camino En funde terror En el corazón De tus enemigos Adquiere eficacia En los movimientos Para poder usar El ki con eficacia Eficiencia Perdón Y gana habilidad Con las palabras Para engañar a la gente Parece que trae Una espadota Y un machetota Y un Ay Cómo se llaman Estas que son Con el palo Y el Alabarda O algo así Zarpador Ya nada más voy a llevar Novato Un novato Con un amplio abanico De habilidades especiales Debido a su entrenamiento Incompleto Estos aceros velados Están llenos de probabilidades Y son capaces De aprender Más habilidades especiales Que nadie Y está todo parejo 75 de todo Ahora bien Como les falta Una especialización Les puede ser más Dificultoso Desbloquear Su verdadero potencial Y un sinfín original 70 en todo Un debilucho Cuya identitud Ha causado Una falta De filo original Estos aceros velados Solo conocen Las habilidades Más básicas Y cuentan con Atributos Más bien Pobres Su capacidad De sobrevivir En un mundo Tan cruel Como el mundo Solo confirma Que tiene una suerte Desmedida Ok Probablemente Si te dan suerte Pero Yo creo que Nos vamos a ir Por el básico Por el asesino Sí Por el asesino Déjenme saludarlos Porque no los he saludado Bien ¿Dónde me quedé? Por aquí Andan Silent ¿Cómo están? Saludos El Rikirukis Dice Hola bebé Hola bebé ¿Cómo has estado? Tal vez no se Pues quién hablo Tal vez Lo haya salido Claro que no No sea payaso Sotalestat Estaba indeciso De si comprar Dragons Dogma O este Y si puedo hacer Un Kenshin Himura Voy a comprar este Probablemente Yo creo que sí No sé quién es Kenshin Himura Pero Yo creo que probablemente sí Luis Saludos Renzo Jiménez Disculpen por no haberlo leído Veamos Si mi inversión Valdrá la pena Ya lo preordené ¿Qué más están comentando Por a mí? A mí este juego Me da aires A la saga de Way of the Samurai No sé si la hayas jugado No, no lo jugué Ahí sí te fallé Through Dragon Dogma Rise of the Running El asunto con Dragon Dogma Es por ahí Parece que tiene Algunos problemitas De rendimiento En todas las plataformas Menos si tienes Una compo de la NASA Ahí sí no tendrías Problemas Memfex González ¿Cómo estás? ADCP ya lo había saludado ¿Qué me falta por ahí? Este es el nuevo Assassin's Creed Nope Y de hecho Siento No dice Por la información Que hay en YouTube No en YouTube Perdón En Google De si el juego Es Es RPG Pero según yo Si es un juego de rol Ok Entonces Dana ¿Cómo estás? Dice lindo día para ti Qué bueno que estás probando Este juego Muchísimas gracias Ana Through Espero que no olvides El Final Fantasy VII Rebirth Rebirth No Hoy lo estaba jugando De hecho Ya casi terminé Toda la zona De Gongaga Nomás me falta Una misión Nueva opción Para el bello público Y eso ¿Para qué lo quieres? Luego Vamos a tener aquí El Manscape Anunciándose ¿Estás creando Elio Moves? No No Mira Más o menos Si le ponen lentes Yo creo que sí se parece A mí me gusta Que me den Un personaje ya creado Así voy a poder De inmediato De la aventura Y más allá Te digo Pueden compartir Personajes al rato Ya mañana Yo creo que va a haber Un montón de personajes En el internet Entonces los van a poder Seleccionar Lo que estaría genial Es llegar a un punto Del juego Donde pudiéramos Cambiar el personaje Nuevamente Para lo que quisiéramos Eso estaría Súper chido Vera Calavera ¿Cómo estás? Sakirita dice Hola Fruit Tanto sin celebrarte En un directo Espero estés muy bien Muchísimas gracias Saludos a todos en el chat Muchas gracias Sakirita Espero que Tú también estés bien ¿Tienes pensado Probar jugar Los Stalker? No No lo tengo pensado Ni considerado I am sorry Yo I am sorry Yo Ahí sí no creo La verdad es que No me llaman La atención En lo más mínimo Y por ejemplo Se me hizo Extraño Que por ejemplo Este ¿Qué les iba a decir? Uh ¿Saben qué? Al rato Vamos a estar Transmitiendo otra cosa Ok Ajá ¿Quieren ver Que vamos a estar Transmitiendo el rato? Mevisto que les te ha dado Un super chat Por MX 50 dólares Saludos Final V y Reverse O FF XUBI A ver Necesito ver Ese mensaje ¿16 o el 7 Rebirth? Uy Son juegos Muy diferentes Si te encantó El remake Me fiesto Muchísimas gracias Por el super chat Es que mira El 16 Tiene una historia Muy seria Una historia Más madura Y ¿Qué te puedo decir? Ay Déjame pensar No me acuerdo Cuantas horas Le metí La verdad Estuvo buenísimo Y lo puedes conseguir En oferta Entonces A lo mejor Esperar A que el Rebirth Que vale Totalmente la pena Yo ahorita Llevo 54 horas Me parece Miren Esto es lo que Vamos a estar jugando Al rato Yo creo De hecho No sé Si es al rato Pero ahí está ¿Cómo ven? El que lo vio Lo vio Híjole Es que es más madura La historia De Final Fantasy 16 Cualquiera de los dos Son excelentes Y el 16 Creo que ahorita Ya está apareciendo En ofertas Tú lo puedes encontrar Como en 30 y tantos dólares Creo ya Rosy ¿Cómo estás? Saludos ¿Tienes pensado Probar jugarlos? Ok Se lo contesté O se los usa a todos Firmenet Firmenet Muchísimas gracias Por venir por acá Hola ¿Cómo estás? ¿Empezó recién? Sí Tiene un poquito Como unos 20 minutos Medio hora Estoy creando el personaje Vamos 30 minutos Haciendo unos huelles Javi Saludos Fui otro juego Importante Falta que salga En marzo Para Playstation 5 Trangos Dogma 2 Creo que ahorita ya no Se puede hacer Bueno está el Sí puedes hacer dos chicas Si tú quieres hacer dos chicas O dos chicos Es lo mismo Simplemente No sé ni si te va a ayudar O qué es lo que va a hacer Bueno Asesino Comenzar con este origen Perdón Tuve que estornudar Amigos Si tiene el pelo Como azul Azulete Avenger Spartan ¿Cómo estás? ¿Crees que sea similar a Neo? Sí Es muy probable Pero Ha ido Miren Seleccionar personaje Puedes seleccionarla a ella O puedes seleccionarla Vamos a empezar Con Eso sí parece Que los dos Quedan con la misma clase Oh Ok Yo creo que va a tener Mucho de Neo Porque ¿Qué era esto? ¿Puedo interactuar con esto? Tocar estandarte Viajar Equipo Ok Estandarte Del acero velado Si interactúas Con un estandarte Del acero velado Recuperarás tu salud Reponerás Tus piloras medicinales Y proyectiles Ten cuidado Sin embargo Porque también Reaparecerán los enemigos O sea Estamos en algo tipo Souls Reaparecerán Los enemigos Que hayan derrotado Cuando se te agote Te la saludo Vuelvas a iniciar el juego Regresarás al último estandarte Del acero velado Con el que hayas interactuado O bien El último punto de control Que hayas atravesado Miren Si han jugado De Neo para acá Los juegos de Team Ninja Y Koi Tecmo Tenemos Neo 1 Luego Neo 2 Mejoró Luego tenemos Creo que me estoy saltando Bueno Tenemos el Strange O'Priest Final Fantasy Que el combate Si es muy Neo Pero por eso No me gustó Porque yo creo Un Final Fantasy No un Neo Con skin de Final Fantasy Y Pero está bien El combate Y nos pasamos Ahí al Bulldog Falling Dynasty Que mejor Mejoró Muchísimo Lo que es el combate La defensa Todo de De los juegos De Team Ninja Y en este Me imagino Que debe estar Todavía mejor Ok Las gallinitas Lo tengo En modo rendimiento Por cierto Si se lo preguntan Y no me voy a poder Ponerme antes Ay Que es pues Ok Eso fue con R2 Ok Trenamiento de combate ¿Qué vas a usar? ¿Qué vas a usar? Ok Quiero Quiero Una katana Mejor elite algo Con lo que te sientas Como Que quiero Una katana Ataque normal Ataque Con la remetida Ataque de carga Mantén pulsado Pulsado Para desatar Una rufaga De ataques Todos los ataques No quieren ki Pulsa de nuevo Para desatar Una Ataque normal Ok Ataque cargado Ok Muy bien Está bien Aunque Se me hace que Uno de estos Lanza Odachi Odachi Ah ya No me importa ¿Cómo corro? No Con ese botón No corro ¡Várate! Desfíjalo Bueno Ahorita veo Cómo corro Ah Tengo que elegir Dos armas Ok 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 Estos son dobles Sí No Entonces Vamos a agarrar Una lanza Ya voy Ah Esta mujer Como Jeringa R1 Para arriba Para abajo Para cambiar Arma principal Ok Mismos comandos Muy bien Ya Vámonos Entonces Te gusta Esa Che Ahora sí Vamos Ok Desembainar Enbainar R1 Más R3 Entrenamiento O no No pienso Contenerme Espérate perro Estoy viendo Los botones Dame mi dinero Pulsa Arriba Esquerda Derecha Objetos Seleccionados Para usar Los objetos Seleccionados ¿Y qué es lo que Tengo ahí? Píldora De salud Creo ¿Me puedo pagar A los pollos? No Ahí voy Ok ¿Vienes o no? Aquí está Otro R1 Más Cuadro Habilidad Marcial Cuadro Triángulo Ok Empezamos El precalentamiento Quiero cambiar De arma No Ok Ya Necesito recargar Energía Necesito recargar Energía ¿Por qué te diste la Ok Parece que las armas Se van dañando Círculo para correr Ok Llegamos Ok Ok Eso está Padre Bueno Vámonos Ok Eso va a ser Mi prueba Y al final El tutorial Empecemos Empecemos Cruzen espadas Y muéstrenme lo que han aprendido Uy Esta vez la victoria será mía Usa un contradestello para desviar y neutralizar los ataques enemigos Contradestello Triángulo Si desvías ataques con contra destella Los enemigos entrarán en pánico temporalmente Aprovecha esta oportunidad para Impligir una gran cantidad de daño Si un enemigo entra en pánico Se indicará con una barra roja ¿Qué? Esto es como un Échale, otro ¡Ay! ¡Au! ¡Ándale! Puedes desviar los ataques repetidos De un combo enemigo con contra destellos Ok Ah, el último no lo Para quitarle todo el que ve a un enemigo Primero es mejor reducir su ki máximo Haz que los enemigos entran en pánico con contra destellos Y luego atácalos para reducir drásticamente su ki Esto me recuerda mucho a Wulong Fallen Dynasty Que realmente ya no te defendías para nada Todo lo que utilizabas era lo de los contraataques Estaba muy chido eso Pero ya prácticamente no te defendías Te olvidaba que te podías defender Será más efectivo usar habilidades marciales No, creo que ya se crece Conozco todos tus movimientos Vas a tener que esforzarte ¡Au! ¡Ay! ¡Atra vez! ¡Ahorras! ¿Qué? Ya está en... ¿Qué estoy haciendo? Ahí está Mantén la R1 Para ayudar a un aliado Sé que lo pueden jugar también en línea Eso es una parte que está padre También salió enorme Gonzalo Zem Ahora pelearán contra mí Me enfrentaré a los dos ¡Ay! La doña ya se puso Saludos desde Uruguay Saludos a todos nuestros hermanos de Uruguay Mefistoteles te ha dado un super chat por MX 50 dólares Te andan quejando personas de los gráficos del juego Que alabaron a Zelda Tears of the Kingdom Rata Exijo una explicación Gráficamente Honestamente yo veo mejor a Koso Tsushima Paleando a la viejita pobrecita Unidad gemela de acero velado Puedes cambiar el miembro de acero velado Que controla Muchísimas gracias por ese super chat A ver dice Se van a quejar de los Personas de los gráficos del juego Que alaban a hacer la Tears of the Kingdom Bueno también Tears of the Kingdom No es que tenga así unos gráficas Pero Si veo yo mejor a A Gosto Tsushima por ejemplo Gosto Tsushima es precioso A ver Puedes cambiar El miembro de acero velado Con L1 Y hacia arriba Ah eso está padre O sea puedes usar tus dos personajes Si quieren triunfar Tienen que trabajar juntos Pobrecita Disfruten la sensación Los dos son uno Pobrecita Pobrecita Todo el juego Todo el juego Ahora sería genial Tengo una nueva misión Para ustedes Admite hasta tres juegos Tres jugadores online Que tengan Playstation Plus Están anclados frente a Yokohama Escabullanse a bordo Y roben el mensaje secreto Que tiene el comodoro Perry ¿Qué? Si tienen la oportunidad Maten a Perry ¿Entendido? No veo información Por aquí De... Si entendido Digna respuesta De miembros Del acero velado Hace mucho Que nuestro clan Se prepara Para este día Por fin iremos a la guerra Contra los Tokugawa Es una orden Ah les iba a comentar Que ando viendo La de Shogun Llevo nada más Dos episodios Son creo que cinco En total nada más Está poniendo interesante Trae demasiada intriga Si Vámonos ya Me imagino que ese rombo Que vieron Es para poder continuar La historia La otra es Pues platicar Para escuchar Todo el lore del juego Jerko Bimanko ¿Cómo estás? Saludos Mephistófeles También no te saludes Saludos Gracias por verla por acá Gonzalo Que nos salude Desde Uruguay Que ya le Los saludamos Rizzo A Vilgarma Estas gallinas Están bien bonitas Ah No corren como Naruto No son ninjas Pero Jupiter ¿Cómo estás? Saludos Rakshasa ¿Crees que Playstation Obliga a Team Ninja Meter doblaje latino? Porque el bulo Lo acabé Y siempre era inglés Subtitulado Tal vez Tal vez Oh ¿Saben qué quiero ver? ¿Tienes tarjetas de ayuda? No Vienen las habilidades No ¿No tiene tarjetas de ayuda? Si se pone muy estratégico El combate Eso no va a gustar mucho Seleccionar personaje Bueno Vamos con ella Ahora toca jugar con ella Y ahora si traemos espadas De verdad Ok Entonces vamos a tocar Esta mugre No sé si al principio Es necesario tocarlo Vamos a nadar Oh ¿Dónde está mi? Ay me estoy yendo para abajo Ay ya la vi Correle, correle, correle Fijar objetivo con R3 Cambio de objetivo Si fijas la cámara sobre tus enemigos Es más fácil enfrentarlos También puedes ver su salud ¿Puedo dispararles? Vamos a sumergirlos Estoy hecho pelotas Me voy a morir Ascender Muy bien ¿Cómo me subo aquí en la pared? Ah Ah Rechito Rechito Escalar Puedes identificar a los distintos tipos de enemigos Según el icono que tienen sobre ellos Enemigo normal Adversario formidable Ok Y algunos adversarios admirables También son líderes de grupos enemigos Después de derrotar a líderes de un grupo de enemigos Ya no volverán a aparecer Cuando interactúes con el estandarte Ok Ay ¿Por qué hablar en inglés? Estúpido No estás viendo que Estoy tratando de hacer los parries Ah no se es muerto Au 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 Ok Pila de la medicinal Ya traigo menos de la mitad de la vida Venga Ok ¿Qué más hay por aquí? Yo no puedo subir Ey 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 Hay un agujerito Ah no Bueno O que podemos entrar por aquí Si nada más por ahí Ok Muy bien Voy a agachar No puedo matarlo por detrás Ok Acércate desde atrás Con calma Está otro Juego de niños Ok Imagino que tengo que subir por aquí Vamos a grabar un minutito No Treinta segundos Porque quiero Porque quiero Ok Y este ¿Qué? Oh Dispare los disparos enemigos Y otros ataques semejantes Con un contraestello En el momento justo Cubre tu arma en llamas temporalmente Oh Que bonito Ay estúpido A ver Échale bien Otra vez No Si me está pegando He hecho otro disparo No Tenía que meterse Este disparado Bueno Ya tenemos un fusil Por aquí Los fusiles son ruidosos Pero permiten realizar ataques poderosos A larga distancia L2R2 Lo que no me gusta Son Mucho Ok ¿Qué arma tenemos? O una lanza Ok Parece que hay gente ¿Hay otro camino? Por aquí Me tardé Ay déjame apretarle Por favor Digo Lo estoy jugando Con el modo rendimiento Puede que se vea mejor En el otro Pero Me choca jugar A 30 cuadros Voy a pegarle A la hora Que vaya acercándose Puedes usar tu gancho Como arma Cuando tengas un enemigo Fijado Como objetivo Además Algunos objetos O barriles Explosivos Se pueden lanzar A los enemigos Lanza el gancho A los enemigos Usar el gancho En los objetos ¿Qué? Para lanzar objetos En los enemigos Mantén pulsado R2 Cuando veas Ok ¡Vamos a ver! ¿sabes qué? ¿no está? ok me gusta que queden así temblando ya ve la bodega supongo que es allá ay, me equivoco de botón quiero correr con el otro botón ¿aquí qué es? oh ahí es donde tenemos que usar la llave no sé entonces por qué marca el objetivo del otro lado ok un cofre volando ok, eso no debería pasar o tuviste una nueva arma selecciona equipo desde options para equipar o cambiar tus armas principales ok equipo batalla menú de equipo las armas armaduras y los accesorios se equipan en casillas específicas cada arma y pieza de armadura tiene su propia aptitud de estadística así que equipate de objetos que se ajusten a tus habilidades para sacarlas el máximo provecho pulsa L2 para obtener más información sobre la aptitud y característica de tu equipo preselecciones de equipo preselecciones de equipo guardo a cargo una combinación de equipo inventario consulta lo que posees wow tantos botones ok hay una para comparar si ok y esa estuvo buena entonces L2 traigo a esa 2915 secundaria segunda arma secundaria cabeza supongo que ah, es el equipo bien habilidades especiales mantén X para gastar puntos de habilidad y adquirir habilidades especiales aprender ah, es intelecto el otro encanto aprender habilidades especiales una determinada cantidad debes mejorar las estadísticas correspondientes a fuerza, destreza, encanto o intelecto ok, ya me voy a salir de aquí porque supongo que puedo cambiar el estilo de combate puedes consultar la información sobre los estilos de combate pulso el cuadro para ver estadísticas de los estilos de combate requisitos de mejoras también puedes ver una descripción detallada de habilidad marcial y los requisitos para prenderla en la pantalla triángulo para detalles de herramientas marciales wow, es un montonal de cosas oh, dominio de tus armas para consultar tu dominio muy bien ok, entonces sin armas oh, puedo prender este sin armas y ahí están los tipos de ataques R1 cuadro, triángulo, círculo X ataque normal bla, bla, bla pantalla del menú enciclopedia aquí puedo leer todo lo de la guía entonces volver a ver todo ok muy bien muy bien entonces ah, se agachó solo eso me gusta parece que está cerrado vámonos supongo que ya tengo que subir de hecho me voy a poner aquí para que recupere la salud y nos vamos a subir ¿dónde están las estúpidas escaleras? aquí están muy bien entonces uy, lo maté a la primera mate a este güey ay, no le atiné a ninguno ajajaja ah, como boxeador ok a ver, este güey está volteando creo que lo podemos rodear quédate volteando quédate volteando ok, por ahí ya no hay nada entonces no estoy seguro si somos samuráis ninjas o qué ok creo que me regresé ah, ya hay unas escaleras mmm creo que voy a revisar lo que está abajo primero está un cofre pequeño supongo que ese no va a traer equipo va a traer solo pociones y cosas así elixir ok entonces vamos a correr las escaleras que están acá y se me hace que esto a lo mejor es donde andaba oh, sí au según yo si le bueno ok vámonos para arriba me regresa lo vamos muchas gracias no sé ya vamos jugando muy poquito está entretenido no voy a negar que está entretenido pero sí si me pregunto si son los mejores gráficos que he visto en Playstation 5 o no están bien sería algo así como que me intermedio Juan Manuel Soto saludos llegando apenas al en vivo saludos desde Tehuacán, Puebla saludos a todos nuestros hermanos vecinos de Puebla frío el juego es online no también offline ambos ¿por qué te desvienes? pros de Rise of the Running su combate los aliados y su sistema de socialización sus jefes la historia es entretenida contra su mundo abierto la inteligencia artificial ¿qué? puede de los enemigos puede ser ah, ok la inteligencia artificial de los enemigos puede ser fuerte pobre dicen que es como un Wulong un segundo maldita sea me afecta más el calor que el frío para las vías respiratorias Gonzalo Senn la Tokugawa así no se escribe según yo yo no sé que viene Alexander apenas vamos jugando esto está bien si podría ser como decían por ahí un Wulong exclusivo entre Dragon's Dogma 2 y Rise of the Running podría dar mis impresiones al rato la idea es al rato jugar Dragon's Dogma creo que aquí viene un jefe creo que lleva de la cabina del capitán y como abro por arriba ¿por qué digo lo que pasa es que curiosamente si aprieto circula no solo a la vez ah no si lo hago presionado unos segundos como puedo abrir allá ok si le deja un apretado unos segundos ya empieza a correr solo no necesitan tener el botón apretado todo el tiempo ok vamos a ver supongo que si ya sabía otro cofrecito sabla de plata ennegrecida no eso está más chafa ¿cómo puedo cambiar de personaje? hay una forma ¿por qué para cambiar de personaje? si yo quiero ver las armas del otro personaje ¿cómo lo puedo hacer? objetos estado inventario detalles jugador ah R2 pero no tiene ninguna mejora ah y a los dos les puedo equipar el arma ¿es en serio? o sea si yo aquí me cambio también entra el equipo ah bueno ok también los dos tienen arma a nivel pro ok aquí estaba la escalera ¿se alcanza para una de los dos? lo sé lo que pasa es que tuvieron que salir los dos el mismo día por ahí el otro día me comentaron ayer me comentaron durante el directo que tuvimos de que fue el directo nunca que siempre nunca que siempre se escapa pero mi arpón y yo estamos listos ¿eh? ¡Criminales! espérame déjame tomarle mi café ahora me pregunto si la salud es compartida y entonces si estás ya muy lastimado con uno de los personajes puedes cambiarte al otro o si captura de esta ballena cueste que cueste para evitar las habilidades marciales de los enemigos envueltos en una aurora roja asesina tendrás que realizar un contradestello en el momento justo para desviarlas algunas habilidades marciales de los enemigos son muy complicadas de desviar con un contradestello y otras no se pueden bloquear estando en guardia es por ese motivo que a veces esquivar puede ser la mejor estrategia ¡Cuidado! ¡Au! ¡Ay! ¡Toma! ¡Cómetelo! ¡Au! ¡Estúpida! ¡Ay! ¡Qué bruto! ¡Es cuando prende el foquito! ¡Au! ¿Qué? ¿Por qué? Espérame déjame tomar mi pílora ¡Ay! ¡Si es cuando prende el foquito! ¡Au! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Ándale perro! ¡Es poco después! ¡Es poco después! ¡Es poco después! ¡Firme! ¡No! ¡Me equivoqué! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Ay! ¡Ah! ¡Llegó Frost a salvar el día! ¡Fuck! ¡Y este güey qué! ¡Y este güey qué! ¡Ay! ¡Ya lo mataron! ¡Ayúdalo! ¡Corate! ¡Ay! ¡Qué bruto! ¡Ya la mataron otra vez! ¡Au! ¡Au! ¡Ja ja ja! ¿Y saben qué? Creo que si es la escena eso es lo peor del caso del acero velado del acero velado así que son reales dicen que un acero velado sacrificaría a su par por el deber ¿Quién traicionará a quién? ¡Ah! Bueno como creamos a Fru Fru es el que se va a salvar ¡Corre como gallina! Un acero velado sin compañeros ¡Ja ja 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 ja! Realmente patético les hubiera gustado que tuviera así como acento japonés así como realmente patético no me salió olvídenlo ya saben cómo y cómo le hicieron tumbas y quedó con el brazo mucho en el árbol digo en el barco con el árbol es crema de madera vi desde sus orígenes el barco ya denme mis lentes para que pueda Fru salió corriendo ¡Sí! los dos somos uno no lo olvides ¡Oh! ¿Y eran hermanitos o qué rollo? ¡Qué sad! y la dejé morir así como ¡Ah! ¡Ya! ¡Que te cargue el payaso! ¡Dimson! ¡Ok! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya mataron a otro güey! ¡Ah! ¡Estúpido! ¡Échale güey! ¡Au! ¡Otra vez! ¡Tengo que aprender! ¡Au! ¡Es muy rápida la reacción! ¡Hombre de perro! ¡Au! ¡Dame tu churiken, perro! Los churikens se pueden nacer rápidamente uno después del otro ¡No nos detendremos! ¡Ok! Bueno, hice lo hice muy mal entonces voy a volver a recuperar esa luz aquí ¡No! ¡Menso! Ok, va de nuevo ¡Este perrito! ¡Ah! ¡Son dos! ¡File fulgurante! ¡R1 inmediatamente después de un ataque! ¡Como! Ok, limpia las manchas de sangre recupera aquí según la cantidad ¡Ay! ¡Eso también es en Nio! Ok ¡Eso estuvo más bonito! ¿Sí o no? Lo que me está quedando es que esté yo como boxeador no, por aquí no es por acá ¿Hay algo en los cuartos estos? ¡Ey! ¡Au! ¡Ay! ¡No me dejas ni recuperarme, estúpido! ¡Lo veo bien! Parece interesante este Rise of the Running Pero si gráficamente deja deja no sé ganas de ver algo más más impresionante ¡Ay! ¡El perro! ¡El perro! ¡Ay! ¡Qué maté! ¡Maldito perro! ¡Toma! Ok ¿Estoy quemándome? ¿Tengo que utilizar las testas de agua? No Ok Pero estaba en el combate está entretenido ¡Ay! Pensé que era un cofre ¡Ay! ¡Qué me sé, güey! ¡Ah, papá! Mira, si no soy tan güey ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Ok Ok, me gusta me gusta cómo va a cambiar el escenario Eh, si se fijan es un tanto lineal por lo menos esta parte donde estamos porque ahí no ya no se puede avanzar ¡Estoy escondido! ¡Estoy escondido! ¡Ay, menso! ¡Au! ¿Eso es un mini jefe o qué? ¡Ay! ¡Me pasó! ¡Au! 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 ¡Ah, que tú! ¡Ya me acabé! ¡Ya me acabé! ¡Au! ¡Muévete! ¡Ya se te acaban tus pastillas! ¡Muerto! ¡F! Ok Agacharse Inclina levemente Asesinar cerca del enemigo Ok Y se va a repetir todo Si A ver pues Creo que la estoy regando yo porque estoy como que nomás al contraataque ¡Au! Creo que yo tengo la culpa ¡Au! ¡Toma pues! Pero aquí también había otro No está aquí atrás No Juro que hay otro wey parece que puedo recoger esa bolsita Oh dinero pero no ok ok espérate ay me niego perro wow ok, va de nuevo ala, eso que aunque no voy a poder utilizar el arma muy seguido eh, me acabé las balas se murió? si ah, eso es wey ay ok bueno pues muy bien no necesito hacer tanta payasada estar siempre al contraataque o con los parres no puedo irme agachadito y matar a este wey por detrás jiji jiji ah, ándale pues jajaja muy bien ya ok te atreviste a desafiar al shogun es el fin de plan estoy apuntándole ok ok ahí enfrente del otro se cayó solo ay estúpido déjame curarme pégale pégale ah, se cansó otra vez otra vez bueno muy mal ok de aquí cae creo que aquí hubiera sido mejor a lo mejor atacarlos desde arriba ok vamos a ver si hay algo en la casa esta ay no lo vi señor ay su perro muy bien si había algo en la casa pero no lo que yo quería mmm no hay mugre de esas para guardar como quien dice eso se vio mal aquí hubo un problema de rendimiento no sé si lo notaron ahí ahí hay un frame pacing muy feo ok justo a tiempo necesito tu ayuda ay wow ow Matan a cualquiera que se ponga Es lo único que se gobierna no sabe hacer Y ahora sí Que siga Se va a morir ¿Cuánto van a que está herida y se va a morir? Llevas una hora de gameplay, ¿te gusta, Fro? Por cierto, en el momento me tengo que ir El combate está padre Es más Tipo Souls Por el asunto de que Tiene algunas cosas de Nioh Eso de por ejemplo de limpiar la spa Después de atacarlos Que hay que estar apretando R2 Se me olvidó por completo Pero das dos, tres golpes Y luego hay un punto donde tienes que activarlo Para que aviente El La sangre y según eso ya pueda No pierda el filo de la arma O no sé qué demonios Señora, no se enoje No se enoje No se enoje No se enoje Chúrele. Es después. Ah, le regresa el Churken. Ah, déjame curarme. Dale, estúpido. ¿Cómo lucharás sin tu filo? Muéstrame de qué eres capaz. Pues no tengo filo. No tengo filo. A ver. Va a ser hasta la muerte. Au. Ok. Termina lo que empezaste. No seas débil. Necesito que hable. Si no, no tiene ningún caso haber modificado la voz. No has cambiado desde que te digo, hijo. Ahí se miran los ojos rasgados, la vida. Pensé que había quedado más americanizado, pero no. Eso sí, no me gustó mucho. O sea, se me hace medio estúpido. Así como que es que por qué quieres seguir tras de ello. Bueno, o sea, llegan a un acuerdo. No es así de que, ah, sí, si te vas a ir, me matas, güey. Yo no te voy a dejar y hasta que la muerte no se pare, ¿no? Y te deje hacer lo que te dé tu maldita ganar. Eh, no cometas el mismo error que yo. Insisto, ¿para qué le dimos voz si no dice nada el personaje? Me imagino al actor de doblaje. Estos son tus, estos son tus frases. Ay, qué sap... Uhhh... A los hilos gemelos los unen lazos inquebrantables. Les tengo chismas. Ah, sé que se reencontraré. Ya para irme. Debes irte. Vive tu vida. Y muere a tu manera. Uhhh... Au. Ok, les traigo información oficial. Ahorita les voy a decir. ¡Aquí termina el maldito prólogo! ¡Wow! Ok. Dejar el nido. Bueno, completaste el prólogo. Tenemos aquí problemitas de... De frame pacing. No sé si lo notan. Bueno, yo estoy girando la cámara haciendo este paneo por acá. Bueno, también hay lo que es el pop-in. Parece que podemos recoger esas ramitas para hacer flechas o algo por el estilo. Aquí luce mejor que en el área que estábamos hace rato. Pero ahí hay un problema de frame pacing. ¿Se fijan cómo se ve? Eso no se debería ver así. Ahora, tiene tres modos. Tiene el modo de priorizar el trazado de rayos. Tiene el modo de priorizar los FPS. Que sería en teoría 60 cuadros. Pero ahí estoy viendo problemas de frame pacing. Y ahí también el paneo hacia abajo. Imagino que vamos a tener que ir por allá. Bajar por ahí. Seguir el caminito. Llegar hasta el pueblito. Se ve bien. Hay unas cosas que se ven muy bien. Por ejemplo, hay el follaje de los árboles que están en esta parte de aquí en primer plano. No lo que está después. Se ve muy bien. No me gusta el hecho de que tenga este frame pacing así mal. Es decir, si estuviera fluido. Si estuvieran cayendo los frames donde tienen que caer. Se vería totalmente fluido. Pero cuando se ve así como entrecortado son problemas de frame pacing. Vamos a ver si podemos recoger esto del arbolito. Sí. ¿Qué recogió? Materiales. Usa materiales en boticas para fabricar remedios, piedras y otros objetos capaces de modificar estadísticas y estados. En las herrerías puedes mejorar tu equipo y transferir efectos de especie. Probablemente necesitemos madera para las empuñaduras y ese rollo. Ok. Dice vaina de bambú. Aquí se ve mucho problema de frame pacing. No sé si se fijan. Y les digo, estamos en el modo de 60 cuadros. ¿Qué sería en visualización? Ahí está. Priorizar FPS. Si esto lo cambio, priorizar a trazados de rayos. Solo se puede cambiar en la pantalla de reinicio. Vamos a cambiar a lo de gráficos. Así como que digas, ¿qué mejora tan cañón? Pero esto se empieza a ver horrible porque tiene un efecto de barrido. ¿Se fijan? Esto a las personas que sufrimos de cinetosis marea muy fácil. Es una forma en la que yo se los puedo mostrar fácilmente. Si cambiamos aquí a priorizar FPS. Si se fijan, el movimiento es diferente. Pero hay, para este lado, hay un problema de frame pacing. Es decir, puede que esté dando los 60 cuadros o se esté bajando o se estén entrecortando. Bueno, en vez de dar cada cuadro, creo que son a 16.6 milisegundos. Y cuando está a 30 cuadros, son a 33.3. Entonces, si se mueve eso, puede dar los 30 cuadros. Pero en vez de 33, uno lo dio a 40. El otro lo dio a 30. El otro... Y se empieza a hacer ese cochinero. Pero, bueno. Esperemos que no tenga tantos problemas de rendimiento. Vamos a salirnos aquí. De hecho, le voy a guardar el juego. Ok, datos nuevos. Se los vamos a dejar así como para el directo. Y voy a salir del juego. Porque ya me tengo que ir. Ahora, antes de irnos, lo que vamos a hacer es pasarle la chisma. Para los que están aquí. Carre en oferta. Hoy se juega Drangos Dogma 2. Frustelio corriendo. Se parece mucho a Wulong. Se siente igual en la movilidad. Parecido. Está un poco diferente. No sé si es como una mezcla más entre Nia y Wulong. Pero, pues, sí tiene esa parte como de Rock Light. Como tipo Souls. Que estamos muriendo. Y regresamos a la última bandera. Y entonces tenemos que volver a avanzar. O hasta... No sé cómo se llama. No le hice mucho caso. Tengo dudas con este juego. Es como Nioh. Como Sekiro. Es más como el tipo de Nioh. Ya checaste las opciones gráficas. No sé si tenga Ray Tracing. Pero le vendría bien una mejor iluminación. Sí tiene Ray Tracing. Pero también se va a venir a ver limitado lo que son los cuadros por segundo. Porque probablemente se baja 30 también. Aplica el Ray Tracing. Pero... No me gusta cómo se ve a 30 cuadros. Me gustó el juego. Y lo encontré muy nostálgico. Recordé Tenchu. Menos mal que lo tengo en mi Playstation 2. Lo que sí es que hay muchas cosas que se han visto en los trailers que puedes hacer. Y esa parte se me hace muy muy buena. Mmm... Ray el Poker. Saludos. Eh... Es mudito como Link. Ándale. Jajaja. Jajaja. Ahora que Frodo se... Anda atragantando. Voy a comer. Provecho. Mucha suerte. Buen provecho. Ryuzu dice... A mí me... Me está pareciendo muy chido. Está bueno. O sea... No estoy diciendo que sea... Un juego malo. Pero si tiene sus detalles. Que hay que tomarlos en cuenta. Eh... Saludos desde Panamá. Nos dice Luis Barbosa. Saludos a todos nuestros... Hermanos de Panamá. Y... Me va mucho a su buen directo. Muchísimas gracias. Tío Frank. Gracias a todos los que me están acompañando. Les voy a dar la chisma ya para que se enteren. Me acaba de llegar el anuncio oficial. A mi correo. Probablemente ya está en todas las redes. Porque... Seguido cuando... Me llega así es porque ya está en redes sociales. Casi casi. Ojalá no. Pero... Me acaba de llegar la información oficial. De los audífonos inalámbricos Pulse Explore. Eh... Me llama la atención un detalle. Ok. Bueno. Los audífonos inalámbricos Pulse Explore. Tendrán un precio de $3,999 pesos mexicanos. Ese es el precio oficial. Y lo que es el adaptador USB Playstation Link. Costará $469 pesos mexicanos. Eh... Estos van a estar disponibles a partir del 26 de abril. Es decir, en poquito más de un mes. Un mes, una semana. 10... 10 horas de batería. Eh... Eh... Ofrece hasta 5 horas de juego con una sola carga. Viene con un estuche que ofrece 10 horas adicionales de batería. Eh... No entiendo cómo esos... Eso de las 10 horas adicionales de batería del estuche. Simplemente no entiendo. Viene con un estuche que ofrece 10 horas adicionales de batería. No entiendo. Por otro lado, el adaptador USB Playstation Link permite una conexión de audio extremadamente rápida y sin pérdidas. Es decir, utiliza nueva tecnología analámbrica sin perder velocidad. Ok. Entonces se van a vender por aparte para conectarlo a la Playstation 5, a PC, Mac. Y quiero suponer que el Playstation Portal se conecte directo. Porque Playstation Link básicamente es un dongle. Entonces... Bueno... Desde ahorita les digo que eso va a salir el día 26 de abril. Para que estén enterados, los Pulse Explore todavía no dicen nada de los Pulse Elite 3D. Ni tampoco del Playstation Portal en México. Todavía no hay noticia oficial de eso. Pero yo aquí de entrada les voy dando eso. Como yo ya me tengo que ir, les agradezco entonces a todos los que me estuvieron acompañando aquí a través del chat en directo. En especial a 7610Yar que se sumó a las membresías. A Mephistopheles que nos dejó un par de super chats. Muchísimas gracias. Y a Ed Pillan Gaming que nos dejó un mensaje con su membresía de Playstation... Eh... Membresía de Playstation... Con su membresía del canal. Con esto hemos llegado al final. Muchísimas gracias a todos los que me estuvieron acompañando. Espero que sean entretenidos. Esto fue Rise of the Running. Está disponible solo para Playstation 5. Y lo pueden empezar a jugar creo que desde hoy en la noche. Por ahí de las 10, 11 de la noche tiempo del centro de México. O si no ya hasta mañana que es el lanzamiento oficial. Con esto me despido. No olviden suscribirse al canal. Dejarme todos sus pulgares arriba. Comentarios. Compartir este video con más personas para que suman a esta comunidad hermosa. Y espero verlos en la próxima. Yo soy Fru. Y esto es Fru's Gaming Channel. ¡Vaik! 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 ¡Vaik!